Muchos rumores, como tú lo mencionas bien, con respecto a mis compañeros regidores de todos los colectivos, de los cuales muchos de ellos sí tienen la intención de participar en la contienda electoral por alguna candidatura. Según la ley electoral, ellos tendrían que pedir licencia después de esta sesión de cabildo, de este viernes al otro. Después de ahí tienen ellos que pedir licencia. En ese sentido, pues, es muy clara la ley y ellos están en su legítimo derecho, ¿no?, de poder participar. ¿Ustedes, de los de su fracción, han manifestado a alguien esta intención? Fíjate que no, Luis, de nosotros, que yo sepa exactamente, no. O que alguien me haya dicho, mis compañeros, ¿sabes qué? Ya voy a salirme porque tengo la intención, no. ¿Y usted? Ni yo. No, por ahí se maneja en una columna que yo, pero no, no, no. Yo les diría a ustedes, yo estaba en la terna para una candidatura, a lo mejor en una alcaldía, pero no, no. Como diputación no, hay mucha gente ya formada en la acción nacional, hay mucha gente formada ya en diferentes sistemas.